Estamos ahorita en un proyecto de oficinas en la calle Medellín, es un proyecto que lleva casi un año que empezó con la oficina, fue un concurso que ganó el JSA, lo está haciendo Aisha, la jefa del proyecto, Aisha y Javier son las mentes creadoras de este relajo, yo solo vengo aquí un rato a ensuciarme los pies. Y el proyecto básicamente es una serie de volúmenes que se van intersectando por tres patios, tiene un patio más importante al centro que es un atrio que está techado con una cubierta de vidrio, de colores y después otra capa de vidrio, pero eso es lo que hace un espacio único, de manera que las oficinas se sientan como un solo espacio abierto, no están confinadas bajo ninguna cancelería o algo, sino que todos los niveles de oficina, todos los tres niveles, cuatro niveles que existen, dan hacia ese patio, hacia ese atrio, de manera que tú puedes estar viendo, trabajando a lo mejor con el director general, pero a la vez estás viendo lo que está pasando. en las oficinas de planta baja o a la vez en la parte de arriba, entonces creo que va a ser un espacio de trabajo súper bonito. Bueno, Luis es un chavo súper proactivo, es totalmente independiente y ha evolucionado abismalmente durante el año que ha estado aquí, le tengo toda la confianza del mundo como para dejarle en sus manos el proyecto completito si es que fuese necesario. Sí, sí, sí está. Entonces lo que hay que empezar a generar es, ¿dónde es tu inicio de pieza? JJ sigue en la escuela y es velocísimo trabajando en AutoCAD y esas cosas, entonces me funciona mucho para avanzar y darle velocidad a los proyectos cuando están atorados por falta de definiciones de los clientes o algo así. tratar de culminar esa idea que está vaga a concreto ya a un modelo esquemático, conceptual o ya a planos un poco más formales, ¿no? O sea, desde la idea vaga hasta ya la culminación del proyecto ejecutivo, detalles y más cosas más específicas, ¿no? Pero puede pasar lo que veíamos al principio como Javier, que es un puente que no llega a ninguna parte. Un puente que no llega. O sea, tú puedes estar parada en el puente. No, así lo vimos que no funciona. Hasta acá. Jimena, llevo tiempo trabajando con ella, pero lo ha hecho muy bien y es una chava súper entusiasta que agarró un proyecto, lo entendió perfecto y ahorita estamos ya en proceso ejecutivo, entonces está divertido. Aisha tiene más un interés por los temas culturales o por los temas, a lo mejor como de hacer proyectos muy distintos de los que hacemos. Aunque todos podrían tener esa cualidad, pienso que ella es a la que más le interesa, está como muy interesada todo el tiempo en el tema académico, ¿no? En establecer vínculos con otros arquitectos, en fin. Como arquitectos tenemos en nuestras manos la mejora de la ciudad, sobre todo, a diferentes escalas y con impactos diferentes. O sea, puede ser desde un departamento hasta un plano urbano y el tener esa posibilidad como arquitecto creo que es increíble y es una responsabilidad social y cultural muy importante. Entonces creo que nos la tomamos en serio y tratamos de reflejarlo en nuestros proyectos. Hacia proyectos que realmente te dejen algo más, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, llevamos en los últimos dos años trabajando con muchas ganas en proyectos de vivienda económica, como tratando de entenderla, ¿no? Como, no viéndolo como un problema fácil que simplemente hay que resolver, sino como un problema bien complejo, que requiere de mucho estudio y que también requiere de, ahora sí que de equivocarse y de ensuciarse las manos y de meterse y de tratar como de darle la vuelta, ¿no? Pues Javier siempre ha estado muy interesado en la vivienda social y hemos tenido intervenciones puntuales, el edificio en Brasil 44. Y digo, dentro de todo, acá el tema de lo de Brasil es, pues al final cinco gentes que vivían en condiciones en donde el edificio se les iba a caer encima, hoy tienen una casa que es súper digna y viven en el centro. Y a la oficina sí le importa hacer un espacio digno, aunque sea económico, que no tiene que tener los recursos más altos para ser un lugar agradable. No por ser vivienda social se tiene que hacer mal o carente de diseño, yo creo que por el contrario, tiene que ser de muy buen diseño y pues para la población útil, barata y buena. Y bueno, obviamente a ocho, pero sí se entiende. ¿Y tienes el mismo número de viviendas? Sí. Es que las calles se convirtieron ya en las cojillas, ¿no? Y toda la manzana en patch. ¿Algo se pasó? No, y sabes que me gusta mucho, me parece que está muy efectivo el acomodo este de los elevadores con... Como esto es parte de un trabajo para una beca de investigación, se intenta como cambiar las reglas de la vivienda social para proponer los diferentes proyectos, pero para eso tenemos que argumentar que en otros países se logra hacer vivienda social de mejor calidad o con espacios mejores, porque las reglas son diferentes. Entonces, a mí me toca toda la parte de investigación y cómo sacar los diferentes esquemas de la organización a nivel del gobierno, financiamiento y todo eso. La gran labor de IJSA ha sido que es cerca de lo social, de la vivienda bien hecha, del desarrollo. Entonces, yo creo que también buscan a Javier mucho por eso, o sea, porque saben que hacen bien esas cosas y los que les gusta eso, pues lo buscan a Javier. Entonces, en ese sentido yo creo que sí tienes los dos lados, que se puede volver algo comercial, pero también tienes esa herramienta de que, pues, como tu marca, tú respaldas y tú ya sabes lo que haces, o sea, y si les gusta a la gente, pues que bien. Ninguno hemos tomado ese rol como de empresa grande que ya nada más fabrica por hacerlo. Más allá de una fachada espectacular, Javier piensa mucho en cómo la gente lo va a disfrutar, los recorridos, la comunidad, etc. Eso creo que le da una sensibilidad muy fuerte. Si nadie busca la calidad del espacio, muchas veces la doble altura, la buena relación entre los espacios privados, los espacios abiertos, y eso cree que lo hace a JSA como una oficina especial en ese sentido, porque realmente, pues hay muchas oficinas que dicen, no, bueno, pues ya me dio el proyecto, ya me pagaron, les entrego algo, y pues yo no vivo aquí, a mí no me interesa. Y Javier cuida mucho esto, o sea, se pone a veces hasta necio con los clientes para que le hagan caso. No, por eso, a ver, ¿cómo le haces para mantener los valores urbanos que tenías? Ese creo que es el punto medular. ¿Se trata de hacer más metros o se trata de mantener las cosas en las que creías? Lo que pasa es que si la tierra te cuesta ya lo mucho más. Pero por otro lado también, por el tema de la marca, que es lo que decía Benedict, tienes la facultad de poder vender más caro que los demás. Sí. Entonces la pregunta es, le metes más metros, atascas, canibalizas la marca, le bajas la calidad, o aprovechas la marca y te acuerdas de qué era lo que pensabas 10 años atrás, decías, a ver, ¿qué se vale hacer aquí? Entonces, ¿cuántos depas menos vas a meter? ¿Cuántos depas menos vas a vender? Le tumbamos 2.000 metros al proyecto. ¿Ah, sí? No, pero es que sí, si no, no tiene ningún sentido. Oye, pero 2.000 metros son 20 departamentos. Pues cuando está, este, divertida, ¿no? Es como el típico jefe, me imagino yo, serio y como severo. Tal vez no lo vemos diario, pero ya tengo la oportunidad de conocerlo dentro y fuera de la oficina y creo que es una relación muy sana. Yo creo que mis días más felices son los días que estoy todo el día en la oficina. Realmente los aprecio mucho, ¿no? Y son días que los veo como un regalo. Y en general mis días no son así, mis días son más bien como de estar o generando nuevas oportunidades de trabajo o atendiendo a los clientes en donde se necesita o haciendo incluso algunas visitas al extranjero para conseguir nuevas oportunidades o para promover lo que hacemos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.